Bueno, yo soy la responsable de selección de la compañía, y nuestra misión, lógicamente, aquí dentro de ECODEMOZION es captar de talento, hacer talento para la compañía, que sienta los colores, que tenga nuestro ADN propio, gente inquieta, que tenga ganas de aprender, que tenga ganas de aportar, y de momento la verdad es que las sensaciones que estamos teniendo, pues, muy acertadas, gente que se está interesando por la compañía, posiciones que estamos sufriendo. La verdad es que me está gustando mucho el ambiente que hay, estamos rodeados de tecnólogos por todos lados, me está sorprendiendo muchísimo la inquietud de dirigir el gente, de aprender, de conocer, de conocerse diferentes, bueno, las influencias que se están haciendo, de conocer más sobre otros sistemas, y la verdad es que está siendo muy dinámico. muy productivo en ese sentido.